Hola, soy Juan Antonio Hernández, un canario de Tenerife, de la Orotava, y estamos acá para presentar lo que es un proyecto ambientalista, un proyecto de desarrollo sostenible que desde hace dos años se ha empezado a iniciar en lo que es el tablero en la asociación Domitil Hernández. Estamos en un espacio de 700 metros que hace dos años era un heriar, era un terreno baldío, era lo que es un ladrillo de adobe con relleno de material de obra, muchas piedras y una tierra de mucho barro, de mucha arcilla. En este momento, transcurrido justo dos años, podrán ver a mi izquierda y a mi derecha ya un bosque joven de dos años que se está consolidando. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de algo vital hoy en día para luchar contra el cambio climático, contra el calentamiento global, contra el desarrollo insostenible, planteando una nueva forma de economía, de generar empleo, de luchar por la vida, de crear condiciones adecuadas para que siga habiendo vida en el presente y en el futuro. ¿Qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos haciendo lo que es un bosque productivo y comestible, con espacios de permacultura y con otros aspectos muy beneficiosos para la naturaleza. Esto no es una novedad, no estamos haciendo como se dice, un invento, no estamos haciendo un experimento. Estamos haciendo algo que ya se inició en distintas zonas del planeta hace más de 40 años. Esta historia la podemos remontar prácticamente a los inicios de los estudios que hizo Bill Morrison en Australia y que desde entonces se ha ido distribuyendo, replicando por todo el planeta. Bosques productivos y comestibles, permacultura, una nueva forma de enfocar la gestión del territorio, la gestión del agro, de producir alimentos sanos, de producir energía, de producir salud y vida. Lo que estamos haciendo aquí es una metodología extrapolada principalmente de Latinoamérica, de países donde ya esto se ha desarrollado con mucha frecuencia. Hablamos de un espacio concreto que puede ser un jardín, que puede ser en miniatura un balcón, o que puede ser una gran parcela, o que puede ser muchas hectáreas, trabajar ese suelo, trabajar ese espacio desde un enfoque distinto que permita generar vida, que permita ayudar a la naturaleza, que permita restaurar ese espacio y hacerlo fértil, hacerlo productivo y hacerlo altamente beneficioso. Aquí nos encontramos en una parcela de las varias que se están trabajando, de una superficie total de media hectárea, 5.000 metros cuadrados. Esta parcela tiene 700 metros cuadrados y aquí hace dos años se hizo el diseño y se colocaron como 250 especies arbustivas, o sea árboles leñosos, unos de gran altura, otros de mediana altura y otros de baja altura. En esas especies tenemos especies que son leguminosas, por lo tanto que nos aportan nitrógeno y otros abonos al suelo, tenemos especies que son para proteger la radiación solar, tenemos especies que son para alimentar a las abejas, y a los insectos, y tenemos muchas especies y más que se van a colocar en este momento, que son frutícolas, por lo tanto alimentos, frutas muy variadas que también aquí se podrán obtener. Hay una mezcla de especies tropicales y semi-tropicales que ya estaban en Canarias de hace mucho tiempo, hay otras especies nuevas que se han introducido en las islas hace poco tiempo, hay especies de nuestro bosque de laurisilua, también aquí colocadas, y hay otras especies comunes. Y todo eso está mezclado con muchas hortalizas, con muchas aromáticas, con muchas medicinales, y con muchas especies de enredaderas y trepadoras. El conjunto de todo eso es lo que denominamos como un bosque productivo y comestible. Acuérdense, que cuando hablamos de nuestro monte, estamos hablando prácticamente de un monocultivo, salvo en aquellos sitios que son bosques de laurisilua muy variados. Pero cuando hay, como se dice, muchos pinos, una, dos o tres especies, no podemos hablar de que es un bosque, hablamos de que es un monocultivo con un sentido comercial y que precisamente nos ayuda a ese espacio, a ese suelo y a ese territorio. ¿Qué es lo que tratamos de hacer aquí? Así, demostrar que de otra manera, enfocada en un desarrollo sostenible, se puede generar una nueva forma de economía, economía circular, con menos gastos de insumos, generar nuevos nichos de puestos de trabajo, producir alimentos sanos y, sobre todo, darle un enfoque adecuado para lo que es tratar de aminorar el cambio climático, el calentamiento global y el cambio climático. Una nueva economía y un nuevo enfoque que puede permitir que en Canarias, donde tenemos muchas huertas, muchos espacios que antes eran productoras, ¿no? Que antes se sembraban muchas cosas y que por tema de lo que es alimentos que importamos, carestía y escasez del agua, salarios mucho más costosos, etcétera, etcétera, se han ido abandonando, ¿no? Nos hemos dedicado a lo que es el sector turístico, que está funcionando aparentemente muy bien, pero nos hemos olvidado de que tenemos un territorio que ha sido productivo y que puede seguirlo siendo y generar muchas oportunidades para las islas y embellecerlas más, hacer sitios más vivibles y sitios más equilibrados. En este momento, hace muy poquito, se le dio una poda de formación para fortalecer las arbustivas y permitir que tengan mayor resistencia al viento y al mismo tiempo sacar abono, sacar materia vegetal que se aporta al suelo. Hay distintas especies muy comunes en nuestro suelo canario y tenemos algunas otras especies que son introducidas, ¿no? Y al mismo tiempo podemos ver que en el suelo, que ahora mismo también se está restaurando un poco, tenemos especies aromáticas y vegetales, tenemos especies decorativas que se encuentran en muchos jardines y que no se les da mayor importancia y, sin embargo, son plantas no solo que producen biomasa, sino que producen alimentos como es el jengibre tailandés que se encuentra frente a nosotros, ¿no? Tenemos también un romero que tiene un valor muy importante y que prácticamente mucha gente lo desconoce y digamos que es como la versión del ginseng pobre, el ginseng español, con unas cualidades increíbles para la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una versión de combinación de distintos arbustivas, leñosas, fibrosas y plantas trepadoras y otras que componen lo que es el concepto de un bosque. Aquí también podemos ver otro montón de especies que están combinadas. Allí a mi izquierda, por ejemplo, ya vemos un arbustivo, una especie canaria que está en floración y que justo es un alimento exquisito para las abejas, lo fructificará y tendrá frutos para las aves. Aquí tenemos también otras especies canarias. Aquí tenemos el romero que se está podando y se está utilizando. Ahí tenemos asnio. Aquí detrás tenemos lo que es una acacia que son abonadoras. Y justo aquí tenemos una calzarina, un pino muy bonito que llevo aquí, muy pequeñito y muy endeble. Y que en dos años vemos que ha agarrado un gran volumen. ¿Y qué especie es esta? Es una especie que nos está aportando potasio y otros elementos de nutrientes al suelo. Y al mismo tiempo podemos ver que alrededor hay especies muy comunes en los jardines, ¿no? Es que están simplemente como decorativas. ¿Qué las tenemos aquí? Que están aportando biomasa, nos están trabajando el suelo y al mismo tiempo nos ayudan a consolidar un bosque. Por lo tanto, cuando hablamos de que es un bosque productivo y comestible y utilizamos la palabra que se llama... Bueno, vamos a leer esa palabra para no complicarnos. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando? Crear un espacio que nos dé un alto rendimiento de alimentos y de otros aprovechamientos útiles que finalmente los transformamos en recursos económicos. Y eso se parece a lo que es un bosque originario, ¿no? Y también que nos permite generar una aminoración de ese calentamiento global, ¿no? De poquito a poco, si ahora vemos que esto era un eriel y luego en dos años vemos todas las especies que se han desarrollado en un sitio que era piedra y un poco de tierra acumulada sin tener que poner mayores elementos de nutrientes, etcétera, etcétera. Y nos extrapolamos con seguridad dentro de dos años. Esto será un vergel por completo. Por lo tanto, al final, un bosque productivo y comestible pretende crear un oasis. Un oasis que produce, un oasis que genera empleo, un oasis que genera riqueza, un oasis que genera calidad de vida, un oasis que nos ayuda en el espacio donde está... Yo he estado hablando del concepto de bosque productivo y comestible y la palabra que antes no quiere decir que es análogo. Análogo quiere decir que en función y en forma se asemeja a lo que eran los bosques antiguos. Aquellos que se han ido destrozando, que se han ido eliminando y han sido, digamos, cambiados por monocultivo, ¿no? Hemos utilizado también la palabra permacultura. Permacultura nació con Bill Morrison hace 40 años en Australia y después se ha expandido por todo el planeta. Y en principio la idea era agricultura permanente. Después ya se llevó una dimensión más integral de lo que podemos hoy en día entender como energía circular, ¿no? Donde el hábitat humano, el hábitat animal y el hábitat vegetal están estrechamente asociados, ¿no? ¿Qué quiere decir permacultura? Entre otras, que tenemos un cultivo permanente, que trabajamos la tierra una vez y a partir de ahí vamos, como se dice, colocando y recolectando, colocando y recolectando y ya no volvemos a trabajar más la tierra. Pero que principalmente nos centramos en un inicio de volver la vida a esa tierra, de hacer que sea una tierra productora, de hacer que sea una tierra muy enriquecida en humo y por lo tanto que dé buenos resultados. Entonces, esto es un espacio que dentro del bosque no está con árboles gigantes. Hemos estado hablando de permacultura, por lo tanto tenemos también otro ejemplo de lo que es un bancal, donde hay ya unas arbustivas colocadas que llevan dos años de tiempo en crecimiento y que tienen distintas funciones en relación al espacio y al suelo y al mismo tiempo en la parte baja en el piso tenemos en grado toda una serie de hortalizas, ¿no? Que obviamente ahora se podrán plantar, pero cuando el bosque se vaya consolidando habrá que cambiarlas por especies que se adapten a la sombra o que sean trepadoras. Por lo tanto distinguimos entre lo que es un espacio de bosque, donde están todos los árboles y lo que es un espacio de permacultura. Pero entendemos que tanto el bosque como el espacio donde cultivamos hortalizas, aromáticas, medicinales y otras, forma parte en conjunto de ese bosque productivo y comestible. El 60% de las especies arbustivas que hay, leñosas y no leñosas, producen frutos que tomamos, que comercializamos, que nos alimentamos de ellos y el resto son producciones para otros aprovechamientos, digamos madera, digamos medicina, etcétera, etcétera. El conjunto de todo es lo que nos da la versión de un bosque productivo y comestible. Por lo tanto el concepto del bosque es el concepto también de lo que se dice el autoabonado. Cuando lo hacemos bien no tenemos que estar acudiendo a recursos externos para nutrir las especies que ahí tenemos ubicadas, sino prácticamente energía circular. Lo que se trata es de restaurar la vida en el suelo, para que esa vida en el suelo, que hay una flora microbiana altamente activa, no como en otros sitios, que está esa flora que es negativa, que nos causa problemas y no están los elementos beneficiosos. Por lo tanto, al restaurar la vida en el suelo conseguimos plantas más resistentes, especies más sabrosas y no estamos principalmente buscando una producción industrial, una producción industrial que nos da unas buenas recolecciones con una calidad organoléctrica inferior, aunque aparentemente, como se dice, con una presencia mucho más bonita, ¿entiendes? Pero que luego nos tienen un alto costo de insumos y de inversiones y por lo tanto la rentabilidad no está tan clara. Aquí no buscamos, no se hace por la rentabilidad, sino se hace por otros distintos aspectos de gestión económica. Lo podemos definir bosque productivo y comestible, el tablero, jardín botánico o así. Por lo tanto, podemos sacar muchas plantas, nos puede servir como un tema didáctico, como un tema de formación y como un tema también para que la gente venga a conocer y a disfrutar. La situación de la parcela anterior que hemos estado viendo y donde también se han ubicado toda una serie de árboles frutales y especies canarias. Aquí no se han colocado lo que son especies de árboles leguminosos y de otros, sino exclusivamente lo que es árboles frutales y especies canarias y lo hemos hecho así de esa manera para ver cuáles eran los resultados de comportamiento. Pero ya un árbol frutal y otros también que están ya prácticamente en flor y de guarecerse por llegar a unos buenos frutos. Dos dragos antiguos que estaban aquí, pero este también era un suelo que estaba totalmente muerto y donde había ahí una plataforma de hormigón que era para una antena de telefonía que tenía aquí la empresa telefónica. Por este lado podemos ver un romero muy frondoso que está con un montón de abejas en este momento. Por lo tanto vemos una de las utilidades de las plantas que se colocan en el bosque y de sus beneficios. En esta zona también, que era otro espacio que estaba muerto, como la totalidad de la propiedad, podemos ver nuevamente un espacio de permacultura donde solamente se le han colocado algunas arbustivas pero queda falta por colocar muchas más en muchas especies donde todas las que están con mucho colorido que son plantas medicinales protectoras con las que se hacen también preparados de tratamiento y de aquí se van recolectando en muchas especies. Obviamente es un suelo que aún no está recuperado y que llevará un poco más de tiempo hasta tener un suelo vivo, una tierra viva, una tierra fértil. Aquí también vemos un bancal de permacultura que tiene una serie de hortalizas plantadas y que tiene también el chocho de altramus como planta también que está aportando nitrógeno al suelo que lo está nutriendo y que prácticamente no se siembra con la finalidad de sacar el fruto del chocho de altramus sino de biomasa para luego también, mientras está creciendo, está aportando nitrógeno, está favoreciendo la vida en el suelo y a posterior será biomasa también que se incorpore, ¿no? como se hará con todo el resto, ¿no? Entonces, si ahora tenemos, digamos, esta imagen, después de un año de trabajo en este trozo pues, y como se dice, nos proyectamos con seguridad, esto será un vez real también a la vuelta de un par de años más. Es un trabajo rápido, un trabajo que busca tener producción de hortalizas en un corto periodo de tiempo y que se ha hecho en la semana anterior sobre el mismo terreno que vemos en la parte alta que está aún sin trabajar. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Simplemente es porque se movió un poco la tierra, porque estaba muy dura, se le han aportado nutrientes orgánicos y se le ha puesto una capa bastante grande de lo que es cobertura, ¿no? triturada de árboles y especies que estaban aquí y de paja, ¿no? Y con un poco de riego. Esta, digamos, es la fase inicial de lo que se llama la colonización del suelo, de buscar, primero que nada, trabajar la tierra. No buscar producir hortalizas a toda costa, sino trabajar la tierra y darle vida. Mientras se está trabajando la tierra, le sacamos un rendimiento de producción de hortalizas, pero dentro de poco, ¿qué es lo que haremos? Trabajar todas estas zanjas para echar sobre ambos lados lo que obtengamos de ahí, incorporarle bastante humus y ya dejar de forma definitiva los bancales, construir las zanjas de retención de agua, para luego aportarle más, rellenarlas de material vegetal y colocar en los bancales las arbustivas que correspondan y al mismo tiempo aromáticas, hortalizas, etcétera, etcétera. El deserramiento hasta allá era un espacio para juegos de los niños, donde en su momento, pues supongo que estos ladrones de India y hay algún fico y un árbol que se cayó, que está ahora el tronco de decoración a la entrada del edificio, era un sitio para juegos. Por lo tanto, el piso debajo era de relleno, luego con árido triturado y con un poco de sal. Entonces, esto era también como un ladrillo, ¿no? No tenía un suelo cultivable y nunca ha sido un suelo para cultivar. Entonces, ahí hay también doscientos y pico árboles colocados, muy variados y también hay muchas especies fibrosas y decorativas colocadas, ¿no? Es un espacio donde también se ha sacado producción, pero que ahora mismo se está restaurando, se le está haciendo una gran limpieza a las ladridades de India para que permitan que haya más entrada de luz y que las especies que están plantadas puedan tener oportunidad a lo largo de este año y del próximo de consolidarse y de crecer, ¿no? Pues ahí igualmente se ha hecho toda una combinación. Todo lo que se ve como hierbajo seco es lo que es el solgo rojo, que es una planta que se utiliza mucho en China para alimentar la población y que aquí lo tenemos donde está la tienda de venta de pajaritos y animales para alimentación de las aves, pero que es una buena planta para producir biomasa y también para trabajar el suelo. Y como este es un suelo que necesita darle un buen drenaje, que necesita que descompactarlo, pues se sembró bastante esa planta y que ahora está ya por sanear, igual que se está haciendo en las otras plantas. Aquí hay una palmera común decorativa de jardín y aquí hay otra planta que está mucho en los jardines canarios. Esta la vemos muy común en los jardines. ¿Qué finales tiene? Porque quien diría, oye, en un sitio donde vas a tener hortalizas y frutas, ¿para qué pones eso? Es como una locura, un disparate. ¿Cuál es la función de esta? Varia. Una es que da belleza. Dos, que produce biomasa también. Crece muy rápidamente, por lo tanto la cortamos y se la aportamos a azúcar. La otra es la lucha contra los insectos. Cuando tenemos una gran variedad de colores, de olores y sabores, confundimos y no tenemos tanta plata, tanto ataque de insectos. Esta especie de esqueleto que vemos ahí debe tener ya como 20 años. ¿Y a qué corresponde? A un guayabo. Cuando vamos a los mercados, toda la vida es el guayabo común que se cultiva acá en Canarias. Eso estaba en medio del pasillo y lo trasplantamos y ya tenía una raíz prácticamente de 10 centímetros de diámetro que se cortaron. Algunas personas ya lo habían desahuciado, sin embargo, ahí está vivo y ya está brotando otra vez. Digamos, es un guayabo tropical, una especie tropical, sembrada a 450 metros de altura, que se ha quedado como bonsai y que todos los años lo afronta. Y cuando lo arrancamos, lo que veremos luego allá en una cubeta y que nos dará en la parte de abajo esto que voy a sacar aquí. ¿Qué es eso? A un montón de plantas que tienen un montón de multifunciones. Biomasa, decoración porque esto es una flor preciosa, ayudamos a las abejas, ayudamos a los insectos y sacamos también alimentos. Las canarias por ahí y aquí, ¿qué vamos a hacer ahora? También a introducir ya otro montón de frutales. Como ya hemos puesto, ya hemos eliminado para triturar y utilizar en cobertura, en mulching, pues ahora podemos plantar muchas arbustivas y frutícolas también. Ahí tenemos la decorativa clásica de los jardines, que ahí tiene una preciosa, eso es muy bueno, pero ¿qué sentido tiene en un sitio poner eso? Si no es un jardín, nada, porque usted que es un jardín, es una huerta, es un bosque, es un poquito de todo. Aquí tenemos también leguminosas, plantas canarias. Aquí tenemos también la típica, que hemos comentado, decorativa, pero que su función es biomasa, etc. Plantas que normalmente siempre vemos en los jardines, pero que no se nos ocurre, que forman parte del bosque. Las hemos sacado de los bosques tropicales, de los bosques semi-tropicales y de otros bosques continentales y las hemos traído a nuestras islas. Por lo tanto, nuestras islas, aparte de nuestras islas de silva, hay especies prácticamente de todo el mundo. Qué bonito estas son decorativas, ¿no? Cuando es el entreluz, pues forman parte del bosque y de la huerta, ¿no? Entonces, por lo tanto, en el bosque podemos tener muchas cosas que nos darán distintas utilidades y distintos resultados. Aquí veo un ejemplo de esto. Esto, esto, palmerita. Mira aquí qué bonito se ha puesto. Tenemos aquí otro reflejo de cómo la naturaleza nos enseña, ¿no? Todo esto que vemos aquí pequeñita. Esta es la mamá y el papá. Pero ella estaba aquí, estaba sola. Y creciendo, dice, esta le quedaba mucho tiempo de vida, ¿no? Ya vemos que es viejecita. En el sol, ella ahí no podía reproducirse. En cuanto creamos las condiciones, pusimos unas condiciones idóneas, mira lo que ha ocurrido. Ha aprovechado ella, como es como una explosión enorme de vida, ¿no? Al final, dice, bueno, sí, a la podemos arrancar para venderla o para trasplazarla. Bueno, eso sería una opción. O la otra, es decir, bueno, ah, pues, si este espacio se acaba bien, dejémosla. ¿Entiendes? Entonces, ya es el propio diseño de la naturaleza. Entonces, aquí vamos a tener un volumen grande que va a ser de palmerar. Pero primera vez vamos a tener un palmerar espontáneo de una palmera también tropical, traída a Canarias, que llevaba aquí muchos años y que estaba como especie única ahí, como perdida, ¿no? Como fuera de lugar. Ahora no. Ahora ella ha aprovechado entonces de ese lugar que se está reproduciendo, ¿no? Y nos está dando una lesión, nos está hablando. Bueno, hemos... Regresado al punto de partida, hemos hecho un amplio recorrido por las distintas zonas que se están trabajando. Como dice ese refrán, más vale una imagen que mil palabras. Espero que las imágenes que hemos visto, más el material que se va a unir a lo grabado, den una correcta visión de lo que se está haciendo y de las ventajas y bondades que esto tiene para nuestra tierra y para el planeta. Invito a que mucha gente se anime y que también COPI haga lo mismo. Y para eso, pues, está como la asociación Domitil Hernández dispuesta y el cabildo a colaborarles en todo lo que haga falta, dentro de las medidas posibles. Y bueno, yo, pues, como colaborador de esto, me despido, recapitulando, me llamo Juan Antonio Hernández, soy canario de la Orotava, llevo 21 años en cooperación, como técnico en cooperación al desarrollo y a la reducción de la pobreza. Y dentro de los proyectos que hemos estado trabajando en distintos países, uno de ellos son los temas de los bosques productivos y comestibles. Conocí esto, obviamente, porque aquí, ni en las escuelas ni en las universidades, esto se enseña, esto se conoce, ¿no? Lo conocí hace ya como 13, 14 años, estando en Naciones Unidas, en el programa de desarrollo de las Naciones Unidas, allí como técnico. Ya se había trabajado 10 años antes en lo que era un territorio hacia la costa, muy amplio, donde se había deforestado todo para lo que era es criar ganado, se habían eliminado todos los árboles y donde apareció un personaje de Sri Lanka, de Sri Lanka, Ranil, que nos hablaba de lo que era la agroforestería anal. o forestería análoga, ¿no? Y enseñaba cómo los agricultores de Sri Lanka eran jardineros, eran agricultores, eran jardineros, eran cuidadores de bosques. Sus bosques eran muy diversos, no eran monocultivos y ahí ejercían la agricultura, ejercían la ingeniería y tenían una forma nueva de vida. Y aquello se llevó a un sistema de restauración de toda esa zona ahí en Ecuador, con el programa de pequeñas donaciones del PNUD, y lo que era un espacio muerto se convirtió en un bergero, ¿no? Aquello me llamó mucho la atención y luego conocí a otras organizaciones que estaban trabajando lo mismo. A posterior, ya conocía todo el tema de Birk Morphin y de la permicultura y de los bosques, y entonces a posterior, pues empezamos a trabajar más eso en profundidad. Y ya coincidiendo con José Luis, en una invitación que le hicimos para dar unas conferencias en Manavi, donde participamos juntos como ponentes internacionales, estuvimos conociendo esto a quien me invitó, y de ahí le propuse que lo idóneo no era seguir hablando de agricultura, ¿no? Que siguiéramos hablando de, no, ahora ya agricultura ecológica, ¿no? O sea, un nuevo trip, ¿no? Como dicen, un nuevo viaje, ¿no? Sino que fuéramos algo más profundo. Restaurar el espacio, recuperar el suelo y hacer cosas sostenibles. Ya ha salido el tema de que en Canarias, ¿por qué no? Entienden más con las condiciones climáticas que tenemos, podemos hacer iniciativas con los agricultores jardineros de Ceylán y, como se está haciendo en Australia, y otro montón de países en Italia, en Alemania, en Inglaterra, etcétera, etcétera. Hemos tomado como, digamos, como recursos técnicos las enseñanzas de Bill Morrison y uno de sus alumnos, el más destacado, que tiene el Instituto de Permacultura en Australia y que, a su vez, viaja mucho por el mundo, enseñando a las comunidades de cómo se pueden crear bosques productivos y comestibles y sistemas de permacultura. Y uno de los ejemplos que, para mí, más peso tiene es lo hecho en Jordania. Como dicen, reverdeciendo el desierto. Y cómo he llegado a un sitio donde era, si Canarias es seca y el sur es seco, más seco es el desierto de Jordania. Y en el desierto de Jordania, donde solamente hay matorrales bajos, ha conseguido concluir un vergel, producir muchos árboles, muchas hortalizas, muchos aromáticos y tal, y las comunidades están felices. Y ya hace ya unos años que lo haces, aplicando, como se dice, observando la naturaleza, copiando los patrones, llevando esos patrones a su territorio. Entonces creo que es una buena salida, es un tema de futuro, es una nueva forma de economía. Ya el sistema industrial hemos comprobado que no nos sirve, ni siquiera para Canarias. Recuerdo de chiquitito cuando cultivábamos muchas flores, vendíamos muchas flores en Europa. Y luego otras cosas, luego los bananos. O sea, el prato no se nos ha ido por el suelo, ahora lo utilizamos solamente como para no perder nuestro verde, nuestra belleza, nuestro paisaje, ¿no? Y lo subvencionamos, ¿no? Flor y cultura ya prácticamente no hacemos, entonces ¿qué vamos a hacer? Papas no podemos cultivar y todas las hortalizas, la mayor parte, las importamos. Apostemos en nuestra tierra por recuperar nuestros espacios, por hacer cosas que sean sostenibles, pero quitemos la mentalidad de querernos enriquecer a corto plazo. Centremos políticas, acciones y apoyos de universidades y de otras instituciones en cosas que sean sostenibles y que sirvan para mejorar el presente, para crear futuro y sobre todo para ayudar a las nuevas generaciones, porque si no lo hacemos, lo tendrán bien jodido. Gracias. Y espero les sea de utilidad.